Hola, buenos días. Nosotros somos el alumnado de cuarto y te queremos regalar esto. Estábamos trabajando en el poema de Aquí sigo. Hemos pensado que es por una persona que ha fallecido y esa persona le echa de menos o por una persona que se ha ido y la persona le echa de menos. Abrirlo y enseñar.